Y para los padres creo que es muy importante dejar a tu hijo que disfrute, no meterse ni en la tarea del entrenador, ni en agobiar al niño, que si marca goles, que si no marca goles, que disfrute. Solo va a llegar un 1% o menos de todos los niños de España. Si el único objetivo que tiene tu hijo y que tú quieres para tu hijo es que sea feliz, que se desarrolle como persona. Valores dentro de un equipo de fútbol los va a coger. Valores de la vida, aprender a ganar, a perder, la frustración, gestionar las alegrías con tus compañeros, gestionar las tristezas de tus compañeros, ver que no eres el centro del mundo, que el universo no funciona solo pensando en tu ombligo. Muchas cosas muy bonitas. Los padres deben estar, en vez de estar grabando ahí al niño y no sé qué, olvídate de tu hijo, déjalo disfrutar, déjalo que... Nada, al acabar no hay que preguntarle cómo has quedado. No, no, ¿qué más da el resultado? ¿Te lo has pasado bien? ¿Has dado todo? ¿Has dado tu máximo esfuerzo? Ya está, hoy sale bien, mañana sale mal. ¡Gracias!